3, 4, 5 Bueno, estoy en... No estoy, estoy viendo... Me estoy viendo a mí en un pueblo de La Pampa, Argentina que se llama Remeco y estoy con... Yo tengo aproximadamente 2, 3 años y... Estoy con un abuelo el bisabuelo realmente era entonces no mío, era una familia lejana nuestra pero que hemos estado muy en contacto durante toda la vida El sitio está muy claro es una casa de planta baja con el hijo de este señor y su esposa ya mayores, unos 60 años y mi madre y mi padre están por allí Yo en ese sitio entraba, salía de la casa jugaba con juguetitos que me compraban ellos tenían un huerto en frente iba con el abuelo a regar, a coger fruta montaba caballo, montaba en bici eso ya fue cuando fui más mayor pero bueno, en concreto... y te sientes bien allí maravilloso siente toda esa energía, siente toda esa alegría de allí disfrútala y ahora que estás sintiendo toda esa alegría toda esa energía deja que tu mente te lleve profundo a otro momento tu mente lo elige no hay fronteras ni de espacio ni de tiempo tú eres espíritu y puedes viajar por el cosmos por el tiempo otro lugar otra época otro cuerpo uno profundo dos más más profundo tres cuatro profundo cinco tres tres cinco tres un uno tres tres cuatro tres cuatro Gracias. ¿Ya estás ahí? No, no me sé mover del sitio. Ok, entonces disfruta ese sitio, gózalo. Y observa qué más llamó tu atención allí. He visto otro sitio atractivo en este intento de viajar. Otro sitio en concreto. Me he parado un poco haciendo un pequeño viaje. Ese ha sido un viaje consciente, buscando otro sitio. No, consciente no. Eso lo puedes hacer en cualquier momento de tu vida. Por eso digo que no me sé mover de ahí. Te voy a contar de una a cinco a ver qué llega a tu mente. Tu mente no consciente es muy sabia. Al llegar a cinco haré un golpecito en tu frente y lo que en ese momento estés pensando me lo dices. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahora sí. Con el dos ha venido mi abuela Paula. Ajá, salúdala. Porque ella en realidad no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo que la abuela Paula tenía. Lo sé. Entonces salúdala y pregúntale cómo está. Y lo que estén hablando repítelo para que quede el recuerdo. Y lo que estén hablando repítelo para que quede el recuerdo. Bueno, me sonríe como siempre me ha sonreído y me dice que ya está bien. La reconozco como siempre, con una sonrisa. Maravilloso. Y siempre me ha llenado de amor y de luz esa mujer. Y bueno, está igual. Abuela Paula, ¿tú sabes a quién hoy aquí tu nieto? Tú lo conoces muchísimo más que yo. ¿Qué consejo le das hoy a tu nieto? ¿Qué consejo le das hoy a tu nieto? ¿Qué te dice? Quiero que me dice que hable con mi madre. Habla con tu madre. Pues vamos a saludarla. Inés, ¿qué le quieres decir hoy a tu hijo? Que la perdone. Pues ahí tienes la oportunidad, Luis. Está la abuela que te ayuda. Está tu mamá que te está pidiendo perdón. Analfabruta. Analfabestia en psicología. ¿O ella sabía mucho de psicología? No. Analfabruta. Licenciada en alfabestia en psicología. Entonces, ¿la perdonamos por ser analfabestia en psicología? Sí. Perdonémosla. Perdonemos esa analfabestia en psicología. Y ahora en ese espacio que queda libre, coloca algo bonito, agradable. Puede ser cuando de niño estaba subido a un árbol. Cuando te estabas bañando en una quebrada. Cuando conociste el mar. Cuando estabas montando en bici. O en una montaña con nieve. ¿Qué colocaste? Subido a un árbol. Ah, es una maravilla. Con una chica, con mi primer amor. Debe ser muy difícil en un árbol, pero la que no le gustó, hágale. Y en un árbol en realidad tiene sentido. Porque tú tienes plantas en los pies. Tienes tronco en el cuerpo. Tienes palmas en las manos. Tienes raíces en los dientes y en el pelo. Tienes hojas en la cara. Está bien en un árbol. Entonces disfruta ese momento tan lindo allí en el árbol. Y tenemos el árbol genealógico en la familia. Disfruta bastante allí tu novia, el árbol, las ramas. Y ahora con ese momento tan lindo en tu corazón y en tu mente. Ve profundo a otro momento que te lleva a tu mente. Vamos a ver. Bien. Ya estás ahí No, estoy con mi padre, pero no... Ah, estás con tu padre Estoy en varios sitios a la vez Me voy de un sitio a otro Claro, es que tú eres espíritu y tú puedes evolucionar de un sitio a otro A la velocidad de la luz Entonces saluda a tu padre Y repite lo que estén dialogando para que quede en el recuerdo No consigo hablar con él Entonces vuelve otra vez con la abuela Abuela, tú que conoces a tu nieto ¿Qué consejo le das? ¿Qué consejo le das? Que ayuda a mi padre Ayuda a tu padre Pues vamos a hacerlo Luis, ¿estás en la luz? ¿En qué consideras que te puede ayudar tu hijo? Se ha ido con sufrimiento Se fue con sufrimiento Me fui con sufrimiento Yo creo que lo sigue teniendo Pregúntale en qué le puedes ayudar Los minutos ¡Y si tú les aportes! Amén Los extremos Pregúntale en las piernas ¿Qué te dice? Es que no lo encuentro, no sé localizarle Ok Entonces Vamos a donde tu espíritu te lleve Contaré unos cinco Y deja suelto tu espíritu Tu espíritu sabe que necesitas Uno Dos Profundo Tres Más, más profundo Cuatro Cinco Pues me ha llevado con mi hijo Mi hijo ¿Y qué están haciendo? Me sonríe como cuando estábamos bien Me sonríe cuando estábamos bien Sí, además me sonríe mucho Como si no hubiera pasado nada Me está Están mis nietos allí Y me los está enseñando Súper Espectacular Está muy contento Entonces siente tú también ese contento Y ahora con ese contento que estás sintiendo Que se va expandiendo por todos tus poros Deja que tu mente te lleve profundo A otro momento Uno Profundo 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 Dos Tres Cuatro Cinco Pues mi mente me ha llevado Al lado de su madre Bueno, al lado Donde está su madre No me sonríe Me mira Me mira fijamente Claro, es que Están reunidos Los abuelos de los nietos Y los futuros bisabuelos De los bisnietos O sea que la reunión es importante Están reunidas ahí tres generaciones Abuelo Padre Hijo Nieto No, pero no me mira así Porque la cosa es importante Perfecto Me mira así intimidándome Y hay que reconocer que si lo has logrado Lo perdonas por intimidador Tiene título bueno para una película de jovido O de jovido Porque cada cual hace películas donde quiera El intimidador Título de la película Entonces lo perdonamos Por dedicarse al cine Sí, por supuesto Claro, por supuesto Perdonémoslo Dice que el intimidador de Hollywood A ver, perdonemos eso Perdonémoslo Y en ese espacio que queda libre Coloca algo bonito Puede ser El Neutralizador del intimidador O subido a otro árbol O bañándote en el mar ¿Qué colocaste? Pues Coloqué una vez que los tres estuvimos esquiando juntos La madre El El presente y el hijo Maravilloso Hay tres generaciones Entonces ahora Con estas tres generaciones en tu corazón En tu mente Ve profundo A otro momento Al que te lleva a tu mente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. 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 Entonces vamos mientras tanto a un momento triste, porque todos los seres humanos tenemos momentos tristes. Entonces vamos a uno de esos momentos mientras tanto. Ya. ¿Qué está sucediendo? Pues una vez que tuve que abandonar a un perro que tenía, que lo crié yo y estaba enamorado del perro. Era como si fuera mi alma gemela. Y lo tuve que abandonar porque no estaba en mi casa. Estaba en casa ajena. No estaba en las debidas condiciones. No lo abandoné, lo dejé, se lo entregué a una persona. Para mí fue un abandono. Porque el perro así me lo demostró mirándome. Pero para la otra persona fue una donación y también te miró. No, para la otra persona fue un cargo. Lo hice muy mal, pero me vi atrapado en aquella situación. El perro me daba problemas porque se escapaba. Era un perro de raza peligrosa. Ah, imagínate. Y me empezaba a complicar la vida. Imagínate. Vamos a hacer un imaginativo, un suponcio. Vamos a suponer que no te separaste de él. Y como es una raza peligrosa, pues a lo mejor de esas cosas en la vida llegó un momento en que se complicó tu vida. ¿Mordió a alguien? ¿Este alguien puso una demanda? No. La policía me dijo que antes de llegar a eso me deshiciera de él. Imagínate, te lo dijo la policía. Sí. Ha sido la vez que más dolor he sentido en mi vida. Cuando me deshice, cuando tuve que dejarle el perro a otra persona. Le puedes pedir perdón porque todos los seres vivos se comunican por telepatía. Conectate con él telepáticamente y le pides perdón. Conectate con él telepáticamente y le pides perdón. ¿Ya lo hiciste? Sí Entonces ahora vamos a otro momento Al que te lleva tu mente Uno Profundo Dos, otro momento Tres Cuatro Cinco 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 ¿Ya estás ahí? Sí ¿Qué está sucediendo? No, es un lugar De la montaña muy concreto Me lleva Me lleva llevando la mente ahí Desde hace rato Lo que pasa es que mientras Me estoy yendo Bueno, a todos estos sitios Y a todas estas personas que he visto Pero llevo un rato queriendo ir ahí Vamos allá ¿Ya estás ahí? ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Se está levantando La nieve del suelo por Por una especie de Ventisca Ajá Una ventisca Se está levantando del suelo ¿Y cómo te sientes ahí en esa ventisca? Me da un poco de miedo Me dan ganas de De bajar De volver ¿Ay qué problema hay? Baja Puedes ir espíritu Y puedes ir cuantas veces quieras Ve y disfruta ese momento ¿Ya estás ahí? No, me está llamando mi padre Anda Respóndele Algo te quiere decir Y lo que estás hablando con tu padre Repítelo para que quede en la grabación Si te quiere decir No, me está llamando mi padre Y lo que estás hablando con tu padre Y lo que estás hablando con tu padre Y lo que estás hablando con tu padre ¿De qué están hablando? Me parece que me dice que nos quiere a mi madre y a mí y que la perdone Y que va a venir a verme en algún momento Te quiero a ti y a tu madre, perdónala En algún momento vendré a verte Que esté tranquilo Está tranquilo Él me dice a mí que yo esté tranquilo Por eso, estoy repitiendo lo de tu papá para que quede en la grabación Entonces, perdonamos a esa analfabestia en psicología Infantil, aplicada en la infancia Sí Es la que vas a ver de psicología infantil, aplicada en la infancia A ver, perdonémosla Perdonémosla, perdonémosla Analfabestia con título en analfabruta también en psicología Y en ese espacio donde estaba la analfabestia en psicología Coloca algo bonito Algo feliz Cuando estabas con tu novia subido en el árbol Cuando estabas elevando una cometa Un arco iris Montando en bici ¿Qué colocaste? Sí, una cometa con mi abuelo Manuel Ah, eso Anda, ve a elevar esa cometa con tu abuelo Manuel Mientras tú la elevas, yo tomo un sorbo de café Elevala bien alta Abuelo, tú conoces a tu nieto mucho más que cualquiera ¿Qué consejo le das hoy? Que perdona mi madre Te lo están repitiendo todas Y eso ya de parte del abuelo Eso es como una orden Donde manda abuelo, no manda nieto Por tres lados te están diciendo lo mismo Busca en tu corazón Busca en tu corazón a ver si te da falta perdonar A esa analfabestia en psicología Escarba por todos los rincones El abuelo Manuel El abuelo Manuel te ayuda Y apenas perdones Se puede ir a seguir elevando la cometa ¿Listo? Bueno, ahora se va a jugar con su cometa Y el abuelo Manuel Y yo voy a aprovechar Que está ahí el abuelo Manuel Abuelo Voy a leer los puntos Que tu nieto me expuso Por si tienes que hacer algún comentario Uno Fue mala relación con mi madre No me ayudó en los estudios Bueno, ya tú te encargaste de eso Veo que tu nieto ya perdonó Punto dos Me gustaría contactar a mi padre Y a tu nieto lo hizo A los 19 años conocí a la madre de mi hijo A la que ha de ser La abuela de mis nietos Y bisabuela de mis bisnietos Veo que tu nieto Tiene una relación así regular Con Marimar ¿Qué hacemos ahí abuelo? Que la perdone Al cabo De las cuentas es Mar y Mar abuelo O sea, dobles veces Mar Mar y Mar Y abuelo, tú sabes que Mar tiene tres letras M-A-R Que son las iniciales de Mejor amar que resentir Y también son las iniciales de Mucho amor reconforta Y resulta que ella tiene dos veces Mar Mar y Mar Entonces abuelo Apliquemosle la norma a tu nieto Mejor amar que resentir Y mucho amor reconforta Entonces que la perdone Luis Orden del abuelo Y donde manda abuelo No manda nieto Perdonar también A dobles veces Mar Listo Ahora abuelo Continúo con el punto siguiente Mala relación Con mi hijo Luis Abuelo Es tu bisnieto Encárgate de eso ¿Le damos otra orden a tu nieto? ¿Qué le aconsejas? ¿Qué debía ser? Me dice que lo único que puedo hacer es continuar con lo que estoy haciendo Continúa con lo que estás haciendo O sea que como vas Vas bien Según el abuelo Entonces vamos al otro punto Que en ese vas bien ¿Quién ha sido antes mi amigo Gastón? Abuelo ¿Se lo puede decir? Sim Amén Amén Oذا Amén Me parece que no lo sabe No lo sabe Bueno abuelo, eso lo buscamos nosotros por nuestro lado luego Punto siguiente Tu nieto quiere saber si tiene parásitos espirituales Examínalo desde los pies hasta la cabeza Y dinos si espiritualmente está todo blanco o hay algunas sombritas en él Gracias por ver el video Se me queda parado En el costado izquierdo a la altura de por encima de la cadera Perfecto, a buen entendedor pocas caderas bastan Entonces vamos a ayudar a esa energía Que se comunique Hermano ya te puedes expresar Llevas poco o mucho tiempo con Luis Poco Durante el poco tiempo que has estado con él ¿Qué le has causado consciente o inconscientemente? Dolor Del alma o del cuerpo Del cuerpo solo Del cuerpo ¿Y tú quieres que Luis te perdone por eso? Sí Bien Luis, perdonas a este hermano espiritual por haberte causado dolor Sí Entonces perdónalo Y en ese espacio que queda libre Coloca cosas lindas, bonitas, felices ¿Qué pusiste? Luz Luz, una belleza Ahora con esa luz en tu corazón Ahora con esa luz en tu corazón, en tu mente Déjame otra vez con el abuelo Abuelo Vuelve a examinar otra vez el cuerpo de Luis Desde los pies hasta la cabeza Bendita Dice que ahora está bien Ya está bien Entonces continuamos abuelo Punto siguiente Principios de artritis Le ponemos ya finales a esos principios Le aplicas el bálsamo mágico sanador Hágalo pues abuelo Embalsame bien a su nieto Aplíquele ese bálsamo por todas las células Por todos los nervios Por los huesos Que quede como nuevo Lo estoy notando Es que ese bálsamo es maravilloso Se siente la acción refrescante Es un potente anestésico Cicatrizante Sí, lo estoy notando mucho además No es que eso es maravilloso Muchos dicen que es mágico He quedado un poco todavía Perfecto, maravilloso Ya está terminando Ya está terminando Ahora abuelo Dolor lumbar Y en la pierna ¿Qué le estaba causando eso a Luis? ¡Suscríbete a mí al final! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No sé si está intentando quitármelo. Maravilloso. No estoy seguro, pero creo que sí. No, es que ese bálsamo es muy potente. Ayer ahora la vuelvo a aplicarlo en todos los músculos lumbares, en las vértebras. Retíralo por completo, o quieres dejar un poquito de recuerdo. No, no, que cuento el recuerdo, retíralo total. No, no, que cuento el recuerdo. No, no, que cuento el recuerdo. No, no, que cuento el recuerdo. ¿Listo? Punto siguiente. Tenía vértigo, miedo a las alturas. Abuelo, examínale el oído interno. Examínale el caracol a tu nieto. Si hay que aflojar algo, aflójalo. Si hay que limpiar, limpia. Si hay que retirar, retira. Y si hay que aplicar el bálsamo mágico, abuelo, aplícaselo. No sabe hacerlo. Bueno, eso lo buscamos nosotros ahora. Ahora miramos si en alguna vida te pasó algo en las alturas. Punto siguiente, arde fumar. Abuelo, necesitamos que tu nieto le coja asco, gas, repugnancia, vértigo al cigarrillo. Que ese humo le dé vértigo. Que ese olor le dé náuseas, asco. No es que eso da asco. Esas horas de tabaco que las cultiva en el campo. Que los campesinos las ponen a secar. Que las cucarachas hacen el nido ahí entre las hojas. Que la rata y el ratón hacen la ratonera ahí adentro. Que la rata tiene el periódico. Que esa sangre oscura la derrama ahí encima de las hojas del tabaco. Que nacen ratoncitos. Porque como la alimentación es tan mala, algunos mueren, se pudren, les salen gusanos ratónicos. Se les cae el pipí y el popó también se les sale. Y todo eso va quedando ahí entre las hojas del tabaco. Y fuera de eso, el camionero cuando va a recoger esas hojas, pues tiene una necesidad fisiológica apremiante. Porque lleva rata manejando. Está que se revienta. Corre y se esconde detrás de la ruma y las hojas. Oiga, esa caca salió hasta con silbido. Fétida, eso lleno de moscas. Bueno, ¿y con qué se limpió el culo? ¿Dónde vas a sacar papel de tocadores allí? Con lo que estás pensando, una hoja grande de tabaco. Y apenas se limpió, tiró esa hoja allá a la ruma. Al final causa ya eso ya para la picadora. Ahí en la picadora pican todo eso y así tenemos cigarrillos. Y lógico, eso lleva huevos de cucarachas tripados, alas de cucaracha, pipí de ratoncito, periodo de la rata. Y todo eso va quedando ahí. Yo tengo aquí un cigarrillo, lo voy a encender para que recordemos a qué huele eso. Asqueroso. Ya lo voy a encender. Pero no se vayan a vomitar, aguántese. Qué huele asqueroso. Se la da uno por dentro por las narices. Va al fondo de los pulmones, se peguen las paredes estomacales. Gas. Asqueroso. Di que me vomito aquí. Gas. Gas. Pero tomaste una decisión inteligente hoy. Muy inteligente. Terminó esa porquería. Gas. A partir de hoy ya empiezas a ser ejemplo para muchos. Ya empiezan a decir, hermano, hágale. Y usted es capaz de dejar de fumar. Si Luis dejó, usted también. Usted no es menos que Luis. Ya te empiezan a poner como ejemplo. Ya te empiezan a comparar. Lo lograste. Fuiste capaz. Dejaste esa porquería lejos. A partir de hoy podrás. A partir de hoy podrás disfrutar tu dinero, tu salud, tu bienestar y seguir disfrutando que ya eres ejemplo para muchos. Mucho ejemplo. Ya muchos te mencionan lo que fuiste capaz de hacer. Y ya otros dicen, hágale, usted es capaz, usted también puede. Si acuerda de Luis, pues lo logró. Tomaste una decisión muy inteligente hoy. Terminó esa porquería. Ahora, cuando quieras, te despides del abuelo para que él siga su proceso en la luz. Porque vamos a ir a buscar la vida en la que te sucedió algo en las alturas. Ya, se ha ido. Ahora sí, tú también eres espíritu como el abuelo y puedes viajar por el espacio, por el tiempo, a otra época, otro lugar, otro cuerpo. Encuentra alguna vida, hombre, mujer o extraterrestre, en la que te haya sucedido algo relacionado con altura. Ahora sí, tú también eres espíritu como el abuelo y puedes viajar por el espacio. Ahora sí, tú también eres espíritu como el abuelo. ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? Hace como mil años. Hace como mil años. Al menos. Sí, yo creo que aproximadamente eso. ¿Y qué te sucedió allí? Me empujan desde atrás, es como una especie de... Es un castillo. ¿Es un castillo y me empujan desde atrás? Sí, con el pie. Ajá. Hacia... Hacia fuera del castillo. Ajá. Como si fuera soldado. Soy soldado y alguien por detrás me empuja con el pie. Soy soldado y alguien por detrás me empuja con el pie. ¿Muere es la consecuencia de eso? No. No. ¿Perdonamos a ese otro que empujó al soldado por detrás? ¿Era un enemigo? No, era de mi bando. Era de mi bando. ¿Lo hizo por celos? ¿Quería tu puesto? ¿O competían por algo? No lo sé por qué. No sé por qué. Observa si él está o estuvo contigo en la vida actual. ¿Esa persona? Sí. Tu espíritu lo puede saber. Si está en esta vida. Si está en esta vida. Voy a mirar. Me parece que no. Ok. Observa si Gastón estuvo contigo en esa vida. Espíritu lo puede saber. Ahora voy a mirar. Es para mí. Lo puede saber. Es para mí. Sí, me parece que él fue quien me recogió. Él fue el que me recogió. Me reanimó, digamos. Me reanimó. Bueno, pues ya lo sabes. Le debes una. Como él está en Gastón no tiene con qué pagar, pero usted le puede invitar a un vino con gaseosa. Entonces, ahora sí, perdonas completamente al empujón. Entendiendo que tú eres espíritu. Si no hubiera sido por eso, Gastón no te hubiera podido recoger. Si no hubiera sido por eso, no le deberías una a Gastón. Entonces lo perdonamos. No hubieras conocido a Gastón. Sí. Ok, entonces perdonémoslo. Y ya que a ese le gustaba tanto como accionar con el pie, con la pata. Observa si tiene alguna relación por ahí con un futbolista en la vida actual. Relación a esa persona que me empujó con un futbolista de ahora. Busca bien a ver si lo encuentras. Busca bien a ver si lo encuentras. Es para saber si vienen juntos desde antes. Es para poder entender la relación. Puede ser, pero no le localizo. Ok. Ahora lo buscamos más lejos. Ahora sí, ve al momento de tu muerte en esa vida. Al momento en el que vas a la luz. Y observa si mueres allí, joven o viejo. y se muerta en ese nivel. Amén. ¿Qué sucedió? Muero en una cárcel. Muero en una cárcel. ¿De qué te acusaron? ¿Tú has algo que ver con tu carrera militar? Sí. Sí. ¿Te acusaron de alguna falta al ejército? No. No. ¿Atentaste contra alguien importante? No. ¿Te acusaron injustamente? Sí. ¿Perdonamos a quienes te hayan acusado injustamente? Al fin y al cabo ya ese cuerpo termina. Tú regresas a la luz como espíritu. ¿Perdonamos? No eres el primero que llevan a una cárcel siendo inocente. A Jesús también. Y usted pues no me lo murió en la cárcel. ¿Usted sabe lo que le pasó a Jesús? ¿Tú? ¿Tú te perdonamos? Acuérdate de las palabras de Jesús en la agonía de la cruz. Cuando dijo, Padre, perdona a todos sus zumbambicos porque no saben lo que hacen. Sí. Listo. Perdonemos. También a los zumbambicos. Y ahora busca profundo en tus vidas pasadas a ver si en alguna otra te sucedió algo relacionado con alturas. Y ahora busca profundo en tus vidas. 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 Creo que me descolgué de una tirolina. Me descolgué de una tirolina. No hace mucho tiempo. ¿Hace mucho tiempo? No, no hace mucho tiempo. ¿Y te caíste? Sí. ¿Eso fue en una vida anterior o en la actual? No, en una anterior. Una anterior. Pero es muy reciente. Ok. ¿Muere a consecuencia de eso? Sí. Bueno, ya sabes que eso fue pasajero, que lo que muere es un cuerpo. O sea que ya podemos retirar de la vida actual esos mareos, ese vértigo. Ya sabemos el origen. Aplica el bálsamo mágico sanador y retíralo. No lo necesitas. Fuera con eso. ¿O lo quieres guardar seis meses más? No. No, no, que cuente guardar. Retíralo de una vez. Y ya puedes también retirar el temor que tenía a la altura. Tampoco lo necesitas. Tampoco lo necesitas. Y recuerda que le doy un vino con gaseosa a Gastón. En esa vida Gastón también era militar. ¿Tampoco lo necesitas? Bueno. Qué bonito. Vienen juntos, siguen juntos. Ahora vamos a buscar a tu hijo Luis, a ver qué relación traen de antes. viaja profundo por el cosmos, por el tiempo y encuéntralo. Gracias. No. Vamos a buscar a tu hijo Luis, a la cabeza. No. 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 Lo que te necesitas. Gracias. ¿Qué encontraste? No lo encuentro. Salgo de aquí, muy lejos. Quizás lejos, fuera del Sistema Solar, pero no lo encuentro. Ok. Bueno, igual, proyectale mucho amor, como dijo tu abuelo. Vas muy bien como estás manejando la cosa. Vas bien como estás manejando la relación. Proyectale todo el amor del Sistema Solar. Sol, del Sistema Solar, tiene tres letras. S, O, L, que son las iniciales de siempre ofrece luz. Entonces aplícale un sol bien bonito a tu hijo. Llénalo de luz. Y ahora con esa luz, ese corazón, todo iluminado, ahora que te sientes lleno de amor solar, ahora que te sientes conectado con todo el universo, ¿hay algo más que quieras cambiarlo o retirar? No. Entonces prepárate que vamos a regresar. Ubícate en ese paisaje de montaña y nieve que tanto te gusta. Mientras lo disfrutas, yo voy a contar de una a cinco. Y con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo. Abre tus ojos muy feliz al llegar a cinco. Uno, te sientes ligero, te sientes liviano como la nieve en primavera. Dos, sigue regresando. Tres, olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa vida nueva que hoy comienzas. Cuatro, retira cualquier dolor o cansancio de tu cuerpo. Ya no lo necesitas. Fuera. Preparado, que va a despertar el más feliz de los contentos. Cinco, despierta. ¿Cuántos minutos aproximadamente llevas en la camilla? Cuarenta. Vamos a ver qué tan bueno es para calcular el tiempo. Voy a mirar el reloj. Mira el reloj. Una hora diecinueve minutos. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Bueno, la pregunta que le hacemos a todos los que llegan una hora diecinueve minutos. Con calor. Ya usted sabe cuál es la pregunta. Que si permite compartir la experiencia. Sí, permito compartirla. Listo. Estamos en Barcelona, España, 20 de febrero del año 2019, compartiendo con ustedes experiencia en el campo de la hipnosis introspectiva, conocimiento que está libremente a su disposición en nuestro sitio aureliomejía.com. También pueden encontrar muchos vídeos nuestros buscando en YouTube hipnosis y sanaciones. Los invito también a cursos que estaremos dictando próximamente en Madrid y Barcelona. También iremos a Roma, Francia, Dinamarca, México, Las Vegas, Estados Unidos. Consulten nuestro sitio donde está la agenda y personas de contacto. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!